Aprovecho que estoy en la montaña y que el escaparate es más bonito que ponerse ahí delante del ordenador, ¿vale? Aprovecho de eso. Bueno, vídeo especial, miembros. Bueno, hablamos de cómo tener una idea de la cadencia. A ver, la cadencia que tú llevas. Bueno, ya sabéis que en la bici está la cadencia, pero aquí también, corriendo, también tenemos la cadencia o los pasos por la moto. Bueno, el Strava se lo marcará siempre, el Strava. Que yo sepa, en principio, los relojes llevan un podómetro, digamos que detectan el movimiento, ¿vale? Si vas con mano en rodilla no te lo va a detectar porque tú estás así subiendo mano en rodilla, tenerlo en cuenta, y no te va a detectar como que estás, digamos, haciendo cadencia, ¿vale? Porque va quieto, pero cuando tú vas corriendo o andando va a detectar este medio, este movimiento, el podómetro, y va a ver que, bueno, que tienes una cadencia, ¿no? Eso te lo va a poner Strava, el Strava, tu Polar, tu Garmin, ¿vale? Lo que tengas. Vale, ¿cómo saber? Vosotros sabéis cuando entrenáis, si andáis o no, pero ¿cómo tengo una referencia de dato, de dato real? Tenéis que mirar, mira, cuando una persona, una ruta todavía no la maneja, tenéis que ver que vais a 160 de cadencia. Vosotros miráis el Strava, el Garmin, lo que tengáis, y mirad y qué cadencia os pone, de pasos por minuto, ¿vale? Si os pone 160 significa que ese circuito, una de dos, o tiene mucha tecnicidad, tiene mucha subida y es obligado a andar, y entonces no hay manera de mejorar la cadencia, no puedes correr donde no se puede, pero si es un circuito que no tiene inclinaciones tan fuertes que no se puedan correr, ¿vale? O que sea muy complicado, de piedra o de raíces o de algo, si veis que vuestra cadencia os marca 160 por esa zona, o menos, o 162, significa que ese circuito todavía lo podéis mejorar, todavía lo podéis mejorar bastante. ¿Cómo lo podéis mejorar? Pues tenéis que ver que más o menos vais a 169, 170 de cadencia, va a depender de si la persona es más baja va a tener más cadencia, si la persona es más alta en principio va a tener una cadencia más lenta, creo yo, ¿eh? Un poco general, ¿vale? Si eres un poco más bajo o más baja, pues lógicamente la cadencia será un poco más rápida, porque tú para desplastarte tienes que dar más pasos, ¿vale? Pero bueno, más o menos mirad eso, 170 es el estándar, ¿vale? Cuando tu circuito lo manejas bien y le das caña, veréis que la cadencia se os va a 175, 176 pasos por minuto, porque vuestra velocidad es mayor. Corréis todo igual que cuando veis a 170 de cadencia, pero más rápido. Entonces veréis que son 175, 176, ¿vale? Eso es que el circuito lo tenéis súper bien, súper bien manejado. Y cuando veis que vuestra cadencia en ese circuito es de 160 o por ahí, 165, es que todavía os falta mejorarlo, todavía podéis sacarle mucho más jugo a ese circuito, siempre que no tengáis, o sea, tú tienes pendiente, pero se puede correr, ¿vale? Lo que quiero decir es siempre que no sea un circuito muy técnico, ¿vale? En las carreras de montaña y todo eso hay zonas muy complicadas y es imposible sacar una cadencia de 170, porque ya no lo complican, la gente que organiza la carrera ya no busca caminos complicados, ¿eh? Entonces es imposible sacar una cadencia de 170 en una carrera de montaña. Pero los entrenamientos que no sean muy técnicos, referencia a eso. Si veis que estáis por debajo de 170, todavía no estáis manejando el circuito. Una vez que veis que va, mira, 172, estáis súper bien, súper bien, porque significa que ese circuito estés corriendo las subidas o prácticamente en algún momento hacéis así un momento, alguna subida un momento, pum, pero enseguida ya corréis, ¿vale? Entonces, ya digo, vais a estar en 169, 168 de cadencia, si en algún momento tenéis que andar por algo, pero ya estaréis cerca de las 170. Eso es el ideal a mi parecer. Para una tirada larga, lo ideal, 168, 170 de cadencia, por una tirada larga en la que la manejéis bien, que la tengáis ya por la mano. Si, ya digo, si cogeis un circuito entre semana, corredor, le metéis caña, ya veréis que os pasáis de 170, 174, 165, 166 de cadencia de pasos por minuto, y ya está, eso es lo que veréis. Pero es una manera de vosotros saber cómo estáis, ¿me entendéis? Yo lo miro en, no sé si alguno de vosotros estáis entrando conmigo, yo os miro la cadencia, yo os miro la cadencia, cuando hacéis una tirada larga, yo os miro la cadencia, sobre todo las tiradas largas, las cortas no tanto, pero en la larga os miro la cadencia, y yo sé si andáis o no andáis, y diréis, hostia, pues me has pillado, pues no, yo lo miro para saber si todavía la estáis manejando bien esa tirada, esa distancia, ese desnivel, si lo estáis manejando bien. Y yo miro eso, si estáis manejando 170 de cadencia, o estáis muy por debajo, si estáis muy por debajo, yo sé que todavía esa distancia, ese desnivel, todavía no lo manejáis, ¿me entendéis? Tenéis que entrenarlo más veces, ¿vale? Es un poco referencia, pero ya digo, mirad, pasos por minuto, en la Strava, 170, ideal, 175, pues sois un mostrash, 165 para abajo, os falta mejorar en correr subidas, que ahora las estáis andando, y luego las podréis correr, ¿vale? Pues ya está. ¡Gracias!